Y creo que cualquier persona mayor de 40 años sabe perfectamente que ese duelo jamás contrató sicarios. Tenía su propio comando de aniquilamiento, que eran sus propios militantes. Por lo tanto, esto ya obedece a una lógica de sicariato. No son senderistas. Bueno, estamos con Jaime Antezana en línea. Sería uno de los objetivos de este comando de aniquilamiento. Señora Antezana, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Exitosa. Buenos días. Gracias por la comunicación. Gracias por respondernos. ¿Confirma usted que este comando de aniquilamiento existía? ¿Que realmente, digamos, está respondiendo a la estructura de las huestes del camarada José, del militarizado Partido Comunista, ahí en esta zona del Brai? Creo que existían esos objetivos de asesinar a colaboradores de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Es cierto. Ahí está la muerte de Urbano, de John y su esposa, que fueron colaboradores civiles en el Brai. Tanto de la Policía, en el caso de la helicote, en ese caso, y también de las Fuerzas Armadas. Ahora, también que había tenido objetivos con periodistas, expertos, ¿no? Eso no me cabe la gran duda. Lo que creo que no corresponde es el nombre del comando de comando senderista de aniquilamiento. ¿Por qué? Porque se trata de sicarios que son remunerados. Y creo que cualquier persona mayor de 40 años sabe perfectamente que ese duelo jamás contrató sicarios. ¿No? Tenía su propio comando de aniquilamiento, que eran sus propios militantes. Por lo tanto, esto ya obedece a una lógica de sicariato. ¿No? No son senderistas. ¿No? Son... Sí, pero si eso es así, usted está dando un vuelco de 180 grados al asunto. Si no es sendero que contrata sicarios, ¿quién contrata a estos sicarios? Es un órgano criminal. Es que... ¿Quién, perdón? Es que la resolución de los hermanos que hizo Colomino, la de BRAE, hace tiempo que no es senderista, es una organización criminal. Ok. Es una organización, un grupo armado que se articuló totalmente al narcotráfico. Y el propio... La propia práctica de sicariato ya es una... Otra de las manifestaciones. ¡Exitosa! Es... Entonces, pero no entiendo por qué la Vircote sigue, ¿no? Haciéndonos creer que es un comando de aniquilamiento senderista. Es que lo que dice Oscar Arriola, señor Antezán, es que se le encuentra panfletos de Sendero Luminoso. Se les encuentra propaganda de BRAE. Es lo que ellos dicen como argumento. Nunca Sendero contrató sicarios para poder asesinar a objetivos civiles o de otro tipo. Jamás. No corresponde a una práctica que se hubiera tenido a lo largo de los 80 hasta el año 99, que fue la captura de su visión. No corresponde, entiéndalo. No podía ser llamado sicarios un comando de aniquilamiento. Sicarios no son igual a un comando de aniquilamiento senderista. Eso no... Hay que entender que no corresponde. Yo lo puedo entender y decir, si alguien me quiere asesinar, ese puede ser un grupo de sicarios, ¿no? Que evidentemente han sido contratados por el famoso José, Víctor Quiste, por lo menos, a la José, ¿no? Que quiere deshacerse de colaboradores civiles, porque esos son un verdadero peligro para su existencia. Y también quiere no deshacerse de todos los que han mencionado, incluido mi nombre, porque evidentemente estamos tratando de dar a conocer lo que realmente son. ¿Y a usted por qué le parece, Jaime, importante hacer la diferenciación? No es comando de aniquilamiento sendero, es un grupo de sicarios de José Quiste, de los Quiste, es Palomino. No, sí son un grupo de sicarios de Víctor Quiste y Palomino, pero es una práctica de sicariato. Es decir, para hacer notar que respecto al componente ideológico senderista, ahí no queda nada. No hay nada, porque no corresponde a la práctica senderista, no corresponde, nunca lo ha sido. ¡Exitosa! Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con ideología, con política, eso tiene que ver con objetivos de otra naturaleza. Pero cuando estamos hablando de los quispes, estamos hablando de un grupo criminal vulgar. No tan vulgar, sino que obviamente tiene su origen en sendero. ¿Sabes si la policía va a darle a usted? Es como la disidencia FARC en Tutumayo. Hoy, ¿cómo son llamados? Son grupo armado residual organizado, pero está vinculado ya al crimen organizado del narcotráfico. Es exactamente lo que ha pasado con las organizaciones de los hermanos Quiste y Palomino. Porque sí, algún día fueron en el sendero, pero luego mutaron y están hoy totalmente vinculados al crimen organizado del narcotráfico. Bien, gracias Jaime Antezana. Yo quería preguntarle algo chiquito, si usted va a tener garantías para su vida, si la policía va a darle a usted seguridad. Bueno, sí, entendiéndolo de esta manera es mucho más peligroso, porque entonces estamos hablando de un grupo armado criminal del narcotráfico. Y por lo tanto, sí, entonces hay que tomarlo en serio. Pero menos mal que ya los han desarticulado, porque ya los hermanos Tartoco, que son los que estaban, digamos, a cargo de este grupo, ya han sido detenidos. ¿No? Ha habido detenciones anteriores. Bien.